La ayuda humanitaria que es recaudada diariamente en los centros de acopio instalados en la Ciudad de México es trasladada hasta la base aeronaval de la Secretaría de Marina Armada de México. Uno de los destinos para la carga es la base militar de Ixtepec, Oaxaca, lugar al que llega después de una hora con 30 minutos al arribar. Los elementos del Plan Marina se encuentran preparados para sacar los productos básicos de la aeronave y subirlos a camiones. Las despensas son enviadas a las poblaciones afectadas en las que personal de la Marina las entrega a los afectados. Con información e imágenes de Nelly Segura, enviada Notimex.